¿Cuánto cuesta la meme coin de Javier Milei? La meme coin Milei moneda ha ganado popularidad con un enfoque rebelde y su asociación con el presidente de Argentina Javier Milei se presenta como un proyecto descentralizado que ofrece autonomía financiera a través de NFTs y recompensas exclusivas en la etapa actual están ofreciendo tokens a un bajo costo 0,01 dólares por cada token